Buenos días para todos. Director de Marítima Includial, Jorge Rodríguez de Limpías, el ingeniero Freddy, gracias por su presencia, la ingeniera Karen Forero, la líder de todo este proceso dentro de la Corporación Autónoma Regional del Macalena, querido alcalde José de Remolino, gracias por estar aquí con nosotros, a la Silvia María, quien representa al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, a todos los funcionarios de la Corporación que nos acompañan y que también han hecho posible la realización y la ejecución de este proyecto, al doctor Mario Ariza, el subdirector de Educación Ambiental, a la doctora Carol Márquez, a todos los funcionarios de la Corporación, a los representantes de la empresa contratista del proyecto y de la interventoría, a los representantes de las comunidades, al Grupo Musical de Sitio Nuevo, gracias por estar aquí, y especialmente a los periodistas, a las y los periodistas que hoy nos han acompañado y que nos ayudan a difundir esta tarea que estamos desarrollando en el Departamento del Macalena y de manera especial para la recuperación de la sierra. Hoy, felizmente, entregamos estas obras, la construcción del Caño, el Burro y el Salao, el primero con 12 kilómetros de longitud, el segundo con 34 kilómetros de longitud. Estas obras son el resultado de la gestión de la Corporación que formuló los proyectos, los radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Allí, en esta instancia, los proyectos recibieron la viabilidad técnica, posteriormente hicieron tránsito por planeación nacional en donde también fueron viabilizados y finalmente, a través de los recursos del Fondo Nacional Ambiental, el Ministerio de Hacienda expidió el acuerdo de asignación del dinero necesario para que esta obra se pudiera ejecutar. Extendimos el desarrollo de las mismas varios meses con el propósito de atender unas solicitudes de las comunidades relacionadas con la construcción de 15 puentes que van a permitir que estas comunidades puedan trasladarse con tranquilidad de unos sectores a otros en donde hemos desarrollado estos proyectos. Vamos a llevar 30 metros cúbicos por segundo adicionales a los cuerpos de agua de la zona grande de Santa Marta. Este ecosistema es de importancia para el planeta Tierra, no solamente para la región y para el país. Por eso fue declarado Reserva de la Biófera Humedal Ramsar que significa eso que tiene una importancia es un humedal de importancia para la conservación de los ecosistemas del mundo. La Sienada Grande de Santa Marta recordemos que tiene 528 mil hectáreas es algo así como dos veces el departamento del Atlántico 14 municipios y una población cercana a los 500 mil habitantes. Y las actividades económicas de los pobladores de la Sienada Grande de Santa Marta dependen fundamentalmente de las condiciones ambientales de la misma y el recurso hídrico es fundamental para la conservación de estas condiciones ambientales. Vamos a llevar 30 metros cúbicos adicionales desde el río Magdalena a estos cuerpos de agua de la Sienada Grande garantizando que la gente pueda utilizar dentro de la Sienada el recurso hídrico para sus cultivos y sus actividades agropecuarias que los municipios puedan contar con agua para el consumo doméstico y que la Sienaga pueda seguir siendo la fuente del recurso pesquero del que dependen miles y miles de familias que están poblando este territorio. Con mucha satisfacción hoy llegamos aquí a entregar estas obras expresándole nuestra gratitud al gobierno nacional y a la misma comunidad del sector que fueron aliados importantísimos para que pudiéramos desarrollar este proyecto comunidades a las que invitamos además a que sean nuestros mejores aliados para cuidar y conservar el medio ambiente. Muchísimas gracias a todos les quiero decir que esto forma parte de un proceso que va a seguir avanzando garantizamos ya los recursos necesarios para el mantenimiento de estas obras a través de la sobretasa de compensación ambiental que se recauda con cargo a los peajes de Palermo y Tazajera las cuales están destinadas por la ley del plan nacional de desarrollo para obras de mantenimiento y conservación de estos caños y canales vamos a estar obrando con mucha diligencia para que no se deterioren para que puedan de manera permanente prestar el servicio para los cuales han sido construidos y esto forma parte de un proceso que estamos desarrollando mucho más ambicioso en donde en un futuro muy cercano aspiramos a ejecutar la obra de Caño Hondo y Martinica que también llevarían 20 metros cúbicos más por segundo a la Sierra Grande de Santa Marta queremos intervenir el renegado y el condazo para mejorar la capacidad hidráulica que tienen y también vamos a intervenir los ríos fríos Sevilla Tucurín Caracataca y Fundación para poder garantizar también que desde la Sierra Nevada llegue un recurso importante a la Sierra en ese sector de las desembocaduras a las comunidades queremos informarle que ya tenemos los diseños de las compuertas y ya hemos garantizado los recursos para poder realizar estas inversiones y darle continuidad y darle regularización al ingreso del agua especialmente en la época invernal para que no vayan a tener problemas de inundaciones en el sector muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado a la firma contratista estamos satisfechos con la ejecución que han desarrollado a la firma interventora también gracias por la diligencia con la que fueron vigilantes permanentes de la correcta ejecución de esta obra muchísimas gracias a todos le damos la palabra al doctor Roger Rodríguez representante subdirector marítimo y fluvial del INVIES buenos días para todos un especial saludo y agradecimiento a esta invitación al doctor Carlos Francisco a la doctora Karen a la doctora Ana y al alcalde a todos los asistentes muchísimas gracias por invitar al instituto nacional de vías quien además es un aliado de la corporación y prueba de ello con todos los esfuerzos que viene haciendo la corporación y como lo menciona el doctor Carlos Francisco en los proyectos para la recuperación de la sinaga grande del Magdalena el INVIES también viene participando y aunando esfuerzos con Corpamac y en ese sentido el mensaje que queremos transmitirles y compartirles a todos los asistentes es que prueba de ello suscribimos un convenio con Corpamac el 26 de este mes en el cual el INVIES aportará 3.500 millones de pesos para atender la recuperación de Caño Clarín Viejo y Caño Clarín Nuevo donde vamos a hacer obras de dragados con dragados por 96.000 metros cúbicos y vamos a hacer una serie de obras complementarias que también contribuyen y suman a la recuperación de esta importante ciénaga agradecemos a todos ustedes esta participación y desde el INVIES reiteramos nuestro compromiso para seguir aportando recursos componente técnico financiero a esta gran labor que viene desarrollando la corporación muchas gracias le damos paso a la doctora Ana Silvia María representante del consejo directivo de Corpo Amar gracias Ana Silvia si yo quiero hacer un reconocimiento especial al INVIES buena parte de las obras que realiza la corporación están financiadas por el INVIES el INVIES ha sido un aliado importantísimo solidario con la región y con la corporación en esta tarea recientemente con el apoyo del INVIES logramos recuperar completamente el caño clarín viejo que tenía décadas de no operar de no funcionar se hizo una obra muy importante financiada por el INVIES para poder recuperar todo ese sector de la siedra que estaba prácticamente perdido y que la respuesta les tengo que decir ha sido extraordinariamente positiva han regresado los pescadores está naciendo el mangler nuevamente la calidad de las aguas han cambiado y esas obras se realizaron con el apoyo de INVIES también todas estas obras de mantenimiento de ese caño y del caño clarín nuevo entre ambos llevamos 40 metros cúbicos por segundo a la sierra las realizamos con los aportes que anualmente hace INVIES a la corporación para que podamos garantizar que estos caños se encuentren en las mejores condiciones muchísimas gracias al gobierno nacional y especialmente a INVIES por ese apoyo permanente que hemos recibido buenos días a todos y a todas a nombre del consejo directivo quien autoriza al director para que ejecute estas obras quien aprueba los planes de acción y los planes operativos para que esto sea un hecho para el consejo realmente es un placer llegar a lo que de pronto desde nuestro cubículo proyectamos no es lo mismo proyectar a ver entonces para nosotros es un placer estar viendo que las obras que desde allá se planean hoy son un hecho soy una vieja data de la corporación desde cuando no entraba cero agüita hasta cuando entraba 60 metros recuerdan por segundo que eso hace más o menos 5 años hoy estar hablando de que se entran 190 metros cúbicos de agua a la ciénaga significa una gestión mancomunada para poder tener esta respuesta y yo creo que felicito no solamente pues la gestión de la dirección sino todo el equipo de apoyo e inclusive de ustedes como periodistas o de ustedes como comunidad que son los que hacen que esto se haga realidad porque sin la presión esa social yo creo que las obras se quedan también en en los proyectitos de todas maneras no importa que se haya tenido nuevamente la luz quiero agradecerles a ustedes la presencia y tenga la plena seguridad como siempre lo hemos hecho que en la corporación hay un equipo de trabajo desde el consejo directivo como todo el equipo humano que hace que esto sea una realidad gracias a ustedes por su presencia y que observen que lo que se está hablando de recuperar no son palabras oeses sino son hechos y son ustedes quienes pueden realmente divulgar que esto es una realidad para la siena gracias invitamos a la subdirectora técnica de corpamar la doctora Karen bueno buenos días a todos muchas gracias por estar aquí gracias la presencia del alcalde del municipio de remolino el doctor José Nolasco gracias al subdirector de marítima y fluvial doctor Roger Rodríguez por acompañarnos y al ingeniero Freddy Garrido que se encuentra el día de hoy con nosotros al director de la corporación a la doctora Ana Silvia María por estar presente en el día de hoy a la personería de sitio nuevo que nos acompaña también aquí y sobre todo a la veduría que hizo un acompañamiento importante fundamental para que las obras fuesen una realidad y se ejecutaran conforme a lo contratado a la interventoría que realizó un seguimiento permanente a la ejecución del proyecto y al contratista ejecutor con todo su equipo de trabajo gracias a todos los funcionarios de la corporación que nos acompañan pues aquí también nos acompaña el supervisor del proyecto y adicionalmente nos acompaña todo el equipo que formuló el proyecto que fueron los que idearon y plantearon toda la modelación necesaria para que esto finalmente fuese una realidad les comento un poquito finalmente cómo fue la ejecución del proyecto estos son dos cuerpos de agua que intervinimos el caño del burro que es pues el que estamos viendo aquí en el día de hoy en el municipio de sitio nuevo con 12 kilómetros en su recorrido total nace en el río magdalena y finalmente conecta con el caño la señora que lleva sus aguas al complejo de pajarales por otro lado tenemos el caño de salado un caño que tiene 34 kilómetros en su recorrido total nace en el río magdalena y finalmente termina en diferentes complejos cenagosos que hacen parte del complejo Ciénaga Grande de Santa Marta con estos dos cuerpos de agua vamos a poder aumentar incrementar el caudal de agua dulce que le entra a la Ciénaga Grande de Santa Marta y el objetivo de esto es finalmente poder ir disminuyendo los niveles de salinidad que en estos momentos presenta la Ciénaga Grande de Santa Marta en algunos sectores ¿para qué? para poder propiciar condiciones óptimas para que se recuperen las condiciones ambientales en dichos sectores quiero expresarles que estas obras que entregamos el día de hoy no terminan aquí nosotros sabemos que hacen falta actividades adicionales sabemos que necesitamos continuar monitoreando estas labores sabemos que necesitamos construir unas compuertas sabemos que necesitamos realizar un mantenimiento permanente nosotros hoy aquí no nos vamos sino que al contrario adquirimos un compromiso con ustedes adquirimos un compromiso con estos cuerpos de agua los cuales ahora entran a ser parte del esquema de mantenimiento de los cuerpos de agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta porque la intención es que precisamente ellos presten la función para la cual fueron diseñados y para la cual fueron construidos en total entre los dos cuerpos de agua pudimos remover un millón cuatrocientos mil metros cúbicos de sedimento ese sedimento lo que hacía era que nos estaba interrumpiendo el paso del agua ahora con esto y ahí lo podemos ver ahorita vamos a pasar un video donde vamos a poder ver algunas imágenes del antes y el después que nos va a mostrar cómo cambiaron estos cuerpos de agua y cómo vamos a poder con estas intervenciones ingresar un caudal adicional de agua dulce para la Ciénaga Grande de Santa Marta